Lo primero que tendremos que hacer es matricularte en la escuela para que la escuela nos envíe tu letter of offer con toda la información detallada del curso que tú vas a hacer. Fechas, precios, seguro médico, etc. Una vez ya tengamos la letter of offer ya podrás hacer el pago y una vez realizado el pago la escuela nos enviará los cohes para pedir tu visado. El proceso para solicitar el visado es todo en inglés. Para aquellos que no sabemos inglés es un poco complicado entender todas las frases, todo lo que te dicen. Es importante contar con alguien que sepa inglés para para que no te confundas. Es sobre todo todo mayúsculas. Gracias Leti. El visado cuesta 390 euros. Es todo online por internet y lo puedes hacer una hora más o menos. Cuando acabas todo el proceso te llega un email y te dan el número o la referencia que necesitas para pasar la revisión médica. Con este papel tú pides cita y una vez pasas la revisión médica entonces te aprueban el visado. Hoy estamos en miércoles lo que significa que quedan 4 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!